adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Hola amigos de adultosmayores.online, aviso urgente de último momento. Se confirma amigos, se confirma, se adelantará el pago de la pensión para adultos mayores, por lo que en el mes de marzo recibirán el equivalente al segundo y tercer bimestre del año, lo que equivale a un importe total de $7,700 pesos. Esto fue informado por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, en la conferencia matutina del Presidente de la República. Además que se informó un calendario de ingreso para todos aquellos adultos mayores que aún nos incorporan a la pensión, así como a la fecha de entrega de su tarjeta. Sin más, te dejamos con la información este importante anuncio. Para el caso de las incorporaciones de las pensiones, fundamentalmente, que es el programa más grande, quienes nacieron en enero, febrero, marzo y abril, que no se han registrado en enero, pero que hayan nacido en enero, a partir de enero o abril, su registro va a ser del 15 al 30 de abril para aquellos estados que no tienen elección constitucional y sus tarjetas serán entregadas del 15 al 30 de junio, esto por la veda electoral. Para quienes nacieron en mayo o junio, que también va a haber todavía veda electoral, se van a registrar pasando el proceso del 15 al 30 de junio y su tarjeta será entregada entre el 15 y el 30 de agosto. A partir de esta fecha, en cada bimestre se van a inscribir los primeros 15 días del mes para quienes nacieron en ese bimestre. Si naciste en julio o agosto, te inscribes en los primeros 15 días del bimestre y la tarjeta será entregada entre el 1 y 15 de septiembre, en el siguiente bimestre. Este ya es un compromiso para regularizar la atención. Nos da mucho gusto informar que ya estamos arriba de los 10 millones, pero todos los días cumplen adultos mayores años y deben ser incorporados de manera eficiente y clara a la pensión. Adelante. El calendario de pagos de estos programas, como ya informamos, el bimestre enero-febrero ya se pagó durante este mes que está concluyendo y dos días de febrero. Adultos mayores recibieron $3,850 pesos de su pensión. Las personas con discapacidad recibieron $2,800 pesos. Las niñas y niños $1,600 pesos y Sembrando Vida $5,000 pesos, incluyendo su ahorro. Para los meses subsecuentes, en el caso del pago de marzo, abril, mayo, junio, que se realizará en marzo, recibirán dos bimestres. Es decir, los adultos mayores recibirán $7,700 pesos. Las personas con discapacidad, $5,600 pesos y las niñas y los niños $3,100 pesos. En el caso de Sembrando Vida, como es una dispersión bancaria, se va a hacer de manera mensual, como se viene realizando. Y los meses posteriores se regularizará el pago cada bimestre, recibirán el monto que está establecido para cada programa. Es cuanto. adultosmayores.online, la web del adulto mayor.